Hola, buenos días. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Teatral, esa chingana en La Revolienta sigue viva en personajes que buscan el amor. Esa es parte de la historia, así que es bonito hacer esos nexos. Bueno, nosotros como grupo de teatro tenemos unas pequeñas intervenciones, ya era la primera, y son trabajos que mis alumnos han recopilado. Ellos son alumnos, es un taller, no son profesionales de la actuación. Sí, sienten mucho amor y ese es su mayor dote, por hacer algo serio y por compartirlo con ustedes hoy día. Así que, para que más o menos sepan de qué se trata, van a ver una pequeña intervención, breve, no pequeña en la calidad, de Fernanda, que se acerca de un personaje real. Es una persona muy cercana a ella, que observó parte del trabajo de Pelleres y la observación de personajes. Ella observó un personaje que le llamó la atención, que es una mujer con Alzheimer, lo hizo teatro, le dijo la estética del arte y hoy día lo presenta. Así que un aplauso para terminar con nosotros. Aplausos. ¿Y ustedes? ¿Quiénes son? A mí nadie me dijo que iba a ver mi cita. A mí nunca nadie me dice nada. Hola, mucho gusto, soy Gladys, tengo ochenta y siete años. Hola, mucho gusto, soy Gladys, tengo cincuenta y dos años. Hola, mucho gusto, soy Gladys y tengo... Tengo... Tengo diecisiete años. Dicen que se volvían las cosas, que estoy loca, pero esta gente está más loca que yo. ¿Y mi tejido? ¿Dónde lo dejé? ¡Daisy! 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 ¡Esta cabra de la jetona que no baja! ¿Y hay que cocinar? ¿Y no sé qué cocinar? ¡Y no me dejaron almuerzo! ¡Rodrigo! ¡Rodrigo! Y no tengo nada, no cocinamos. Tendré que cocinar conmigo ya. ¡No! ¡No! Esto, yo no lo hice Siempre vienen estas viejas, entran las sumas cosas Y después, claro, la culpable soy yo Todo, siempre lo mismo, todos los días ¿Y ustedes? ¿Quiénes son? ¿Son parientes míos? ¿Usted es mi primo? ¿Usted es mi sobrino, no es cierto? Yo no los conozco a ustedes No los conozco No sé quiénes son Y tampoco les voy a hacer el almuerzo Yo no los conozco a ustedes, no sé quiénes son Y en mi casa hay mucha comida Son muchos, son desanqueados No sé qué hacer Yo no les voy a hacer el almuerzo Y a ustedes yo no los conozco Y yo no los conozco Y yo no les voy a hacer el almuerzo ¿Escucharon? Aplausos 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 Aplausos